¡Suscríbete! ¿Y cómo dices que no, no? No, te lo comes, te lo comes ¿Y qué les ha parecido, puede sonar un poco a pregunta frecuente, pero sí es ¿Qué les ha parecido, qué ha sido lo más exótico o extraño, digamos Darko ya tiene una experiencia antes, entonces él ya es colombiano, como decíamos ahora Él ya es paisa Pero a ustedes, ¿qué les ha llamado la atención en términos de cultura? Bueno, estuvimos jugando al tejo Sí, efectivamente, eso sí Era un sitio como muy de verdad, muy auténtico Muy peculiar, sí Una nave así, como muy currada Además creo que tú hiciste pecho, tú lograste Fue suerte, básicamente, pero... ¿Cuántas horas llevabas intentándolo? Pues fue... No, Darko y yo estuvimos tirando como 50 y llegó el listo del profesor Porque es un listo, es un listo Hizo cálculos Hizo así, pa, y saltó la... Solo hay que calcular la parábola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!